¡Toma ya! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Que me moló otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Viene que me moló, papi! ¡Venga! ¡Me moló mucho, eh! ¡Claro! ¡Esto me da miedo, eh! No te da miedo, hijo, si ya la has hecho una vez. Venga, corre a hacer la otra. El desnivel, la caída, a estrenar. Y Álvaro, el valiente. Coge mucha carrerilla ahora, hijo. ¡Mucha! Desde ahí, vale. Ya está. Sí. Sujeta bien la bici y pedalea fuerte. ¡Fuerte! ¡Muy bien, machote! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien, machote! ¡Muy bien! ¡Muy bien, machote!